En los primeros seis días de abril se han registrado 71 asesinatos en el estado, informó ayer el fiscal César Augusto Peniche Espejel, quien agregó que los hechos violentos recientes de madera son un factor para que se presente el pico elevado al inicio del mes. En Ciudad Juárez, durante el fin de semana 15 personas perdieron la vida en hechos violentos, mientras que ayer otras cuatro fueron ultimadas. La cifra de homicidios en lo que va del año llegó a 700. De acuerdo con las estadísticas oficiales emitidas por la Fiscalía General del Estado, FGE, el número de asesinatos en el primer trimestre del año se ha incrementado mes con mes, luego de que en enero se registraron 180, en febrero 201 y en marzo 248, abril en tan solo seis días acumula 71 homicidios y de mantener ese ritmo se convertiría en el más violento en lo que va del año. El fiscal César Peniche manifestó que sigue siendo Ciudad Juárez el epicentro de la violencia a nivel estatal, sin embargo, el enfrentamiento ocurrido durante la tarde noche del viernes en una brecha que conduce a la comunidad de La Norteña, municipio de Madera, que dejó un saldo de 19 personas asesinadas, ha provocado que la cifra de muertos por violencia se dispare los primeros días del mes. De enero del 2011 a la fecha, en el estado se han cometido 19.211 asesinatos, siendo enero de ese año el que registra el mayor número de homicidios con 402 casos, mientras que ese año cerró con 4031, de acuerdo con reportes oficiales de la FGE. Durante ese lapso, el 2015 ha sido el año con la cifra más baja de asesinatos con 1.151, mientras que los años 2017, 2018 y 2019 han concluido con 2.012, 2.244 y 2.585 homicidios respectivamente, siendo el 2019 el año más violento de la administración de Javier Corral jurado. En comparación con el 2019, el presente año lo supera en los datos obtenidos durante los primeros tres meses, pues en ese periodo el 2020 acumuló 629 asesinatos, y el año pasado en el mismo lapso se tuvo el registro de 579 casos. En la capital del estado se registraron también algunos hechos violentos durante el pasado fin de semana, en los cuales destaca el doble homicidio en el barrio de Londres, donde hombres a bordo de una motocicleta dispararon en contra de dos pasajeros de un auto de alquiler, uno de ellos de 17 años.